El joven Miguel Ángel Márquez Montoya, de 25 años de edad, fue asesinado en la noche del sábado 1 de febrero en el centro del municipio de Planeta Rica, Córdoba. Ese joven había recibido una llamada y salió al filo de la medianoche hacia esta población a cumplir una cita, pero terminó siendo atacado a tiros por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en la calle 19, entre carreras 8 y 9, cerca del parque principal de este municipio del San Jorge. El cuerpo baleado del joven quedó tendido sobre el corredor de un establecimiento. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Policía de Córdoba sobre ese asesinato y las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. Extraoficialmente se indicó que el joven asesinado era hijo del concejal de Buenavista Roger Márquez Chegne. Sin embargo, esta información no fue confirmada por la Policía de Córdoba.